La CVS, como sabéis, Covasur, que es la empresa esta que en su momento, hace ya tres o cuatro años por lo menos, que se componía, eran tres socios, el Grupo Gallardo, CAF y GA21. Como ustedes saben, ese proyecto al final se malogró, no llegó a término, aunque sí estaba totalmente terminada la fábrica y equipada para la fabricación de material ferroviario, o vagones de mercancías, y el paquete de rodaje de las unidades, lo que son los bujes, el paquete de ruedas de las unidades de tren. Ayer mismo se hacía firme una propuesta y se presentaba una propuesta por un operador ferroviario netamente andaluz, Ecorraí, para recuperar ese proyecto y para ponerlo, por supuesto, en marcha con las perspectivas iniciales, más las que puedan surgir en un futuro. Es decir, esta propuesta viene a evitar, porque la semana, por el proceso, saben ustedes que estaba en concurso, por el proceso que seguía este asunto, la semana que viene ya saldría a subasta el desguace de esa fábrica, de todo el material que hay allí, la venta o la subasta para su desguace. Afortunadamente hay una propuesta, además de, ya digo, este operador ferroviario andaluz, un proyecto serio, un proyecto respaldado y un proyecto que, ya os digo, retomará la actividad, pondrá en marcha esa fábrica, si así lo estiman, lógicamente, la autoridad competente dentro de lo mercantil, dentro del órgano donde se ha presentado, lógicamente, esta propuesta y que confiamos que tendrá todas las bondades de quien tenga que autorizarlo precisamente por eso, porque recupera una actividad que no se llegó a emprender, no es que la recupere, sino que va a permitir que se inicie esa actividad con el número de plantilla inicial que estaba previsto, no sé si 18 o 20 personas en un principio y que, bueno, pues que nos satisface que esto sea así y que siga su cauce. De seguir así, nos habremos sacado una espina importante por una inversión importante también que se hizo en esa fábrica, que como dicen, y hay quien dice que es que tenía subvenciones, no se llegaron a dar subvenciones por esa, desde la administración andaluza, lo digo por si alguien lo menciona o alguien quiere saber el dato, y lo cierto es que por lo menos nos abre una perspectiva, es una buena noticia porque nos abre una perspectiva dentro del parque, dentro de ese espacio industrial, sobre todo porque es que es una nave totalmente nueva con una maquinaria totalmente nueva que hubiera sido una lástima que se vendiese. Si es que celebro que no se haya dado esa situación y que por el contrario contemos con una propuesta que nos esperanza y nos ilusiona porque nosotros somos eminentemente industriales y es la cualificación que tiene la mayoría de nuestra ciudadanía en este sentido y que consideramos muy positiva. Estaremos, lógicamente, atentos a cómo se desarrolla esto, pero que estoy seguro que la empresa se pondrá en contacto, lógicamente, una vez que se vayan derimiendo este proceso, esta fase, y que esa propuesta sea aprobada y sea bien vista por la autoridad judicial en este caso y cuando se vaya a materializar, pues, por supuesto, podrán dar más datos porque, de hecho, están pendientes del próximo proceso que se produce con el tema de los trenes, liberalización y demás y van a entrar en el mercado ferroviario, pues, con las alianzas pertinentes dentro del sector y necesarias para entrar de lleno en el mercado ferroviario.